El tribunal ha condenado a Efraín Semita González a tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Esto no conformó a la familia, quienes a través de la querella habían solicitado seis años de prisión efectiva. Estas eran las declaraciones del doctor Javier Espinoza. Habíamos pedido seis años de cumplimiento efectivo, más daño moral. La sentencia fue de acuerdo a lo que pedía Fiscalía. Tres años, creemos que es un techo muy bajo y que se basaron en que si hubiera sido un caso común, común como los que sucedió en la provincia. Y a pesar de que efectivamente hubo una muerte por accidente de tránsito, otra más, pero no era un caso común. Estábamos ante una persona consuetudinaria en su actuar, crónico, que no era un accidente, como se dice, o una noche de descontrol, sino que era un constante descontrol y derrotero en su vida. Bueno, el tribunal ha considerado que tengo que ver en base a qué, calculo en lo que él no tenía antecedentes. El defensor de él dijo, bueno, no tiene infracciones de tránsito, como si viviéramos en un municipio totalmente controlado. Esto prácticamente es una anarquía, pero bueno, si se basan esas cuestiones, creemos que es grave. Queremos ver bien, bueno, los argumentos. También reconocemos que no hay antecedentes, pero después hay muchas cosas que no están incorporadas en el expediente. Tratamientos médicos de él no están incorporados, las pastillas que tomaba no están incorporadas, ni recetadas en el expediente. Así que está dentro de lo que establece el articulado, está dentro de lo que establece el articulado, más el agravante, pero consideramos que era una causa para seis años, porque, repito, no es una causa como las demás. Son hechos que se venían sucediendo a lo largo de su vida. Doctor, ante el dolor de la familia y la disconformidad con esta sentencia, ¿qué más se puede hacer desde la querella? Bueno, primero veremos cuando la sentencia sea presentada, los argumentos de la misma, y de acuerdo a eso se procederá, en lo que hace a la efectividad, obviamente, bueno, salvo que sea planteada por la parte defensora, en lo que hace nosotros, está bien, y pediremos el máximo de la pena, a donde tengamos que llegar, no por una cuestión de venganza ni de revancha, sino que simplemente consideramos que esta causa no es como las otras, es, el agravante realmente está, está realmente bien firme, y el techo que pone el tipo, es el que se debía cumplir, no el piso, pero, bueno, esperemos que en una instancia superior sepan entender eso, no porque esta parte se le ocurrió, sino porque obra en el expediente.